El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Todos aman ese mensaje. La batalla pertenece al Señor. Pero sí quiero mencionar desde el principio de la batalla. Que solo porque la batalla pertenece al Señor no significa que usted puede sentarse y no hacer nada. Mientras Dios hace absolutamente todo. Y va a aprender algunas cosas a medida que repasemos esto en Segunda de Crónicas. Lo he estudiado mucho. Lo he enseñado un sinnúmero de veces. Si estudiaremos en Segunda de Crónicas 20, hoy estará en la pantalla. O lo pueden ver en las Biblias y me gusta ver que la gente lo haga. Y sucedió después de esto, verso 1, que los Moabitas y los hijos de Amón, junto con algunos Amonitas, vinieron a hacer guerra contra Josafat. Estos son todos los Itas en el Antiguo Testamento. Y todos eran un Ita de alguna clase. Y finalmente entendí que todos tenemos nuestra propia marca de Itas. Los pobrecitas, las dolencitas. Los gente Itas. El pasado Ita. El vecino gruñón Ita, la mala jefecita. La confuncioncita, la soledadita. Y puedo seguir sucesivamente. Y cuando tenemos un enemigo que viene en contra nuestra, no siempre hacemos lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer en cualquier problema o cuando un enemigo viene en contra nuestra, lo primerito que debemos hacer siempre es buscar a Dios. Muy a menudo corremos a personas. Y no digo que sea malo ir a personas, pero yo no iría a una persona por consejo hasta que primero le haya pedido a Dios. Si esa es la persona a quien debería ir. Porque para serles honestas, hay muchas personas que uno le pregunta qué hacer y ellos ni siquiera saben lo que hacen. Y sería mucho más sabio buscar a Dios. Y quizás él no quiera que vaya con nadie. Quizás ha estado yendo a personas demasiado tiempo y es hora de que aprenda a huir de Dios por sí mismo. Amén. Quizás cuando necesite una escritura, no se supone que llame a un amigo y le pregunte dónde está. Quizás se supone que la escudriñe y la encuentre usted mismo. Y se asombraría mientras más trabajo, más le sacaría a la escritura. Y yo recuerdo cuando empecé a enseñar antes de que existiera el Internet. Y ahora hay tanta información en la punta de nuestros dedos. Déjeme decirle, estudiar en ese entonces era un proyecto. Miren, es que yo tenía mi Biblia y yo tenía muchas Biblias de estudio y el diccionario Vines y tenía la concordancia Strong. Y miren, eso tomaba horas y horas y horas. Pero, ¿sabe? No me arrepiento de esos días porque en actualidad formaron un fuerte fundamento en la palabra. Y ahora es conveniente el poder, ¿verdad? El poder no ir a la concordancia y buscar una escritura y otra. Ahora solo tiene que poner en la computadora lo que quiere y sale muchísimas versiones de lo que quiere tener. Pero a veces hace más bien el escudriñar un poquito que utilizar el clic del mouse. Amén. Así que lo primero que queremos hacer es ir a Dios e ir a Dios para todo. Josafat sabía eso. Y en Segunda de Crónicas 20, versos 2 y 3, dice, Y querrá prestar atención porque el lugar donde el enemigo se reunió contra él, el nombre del lugar es cambiado al final de la historia. Y lo que significa ahora no es muy placentero. Pero a veces el lugar de batalla se hace el lugar de bendición. ¿Cierto? A veces el lugar donde usted ha tenido que cuadrarse contra el enemigo se hace el mayor lugar de bendición en su vida. ¿Cuántos han aprendido más en tiempos difíciles que cuando han pasado por cualquier otra cosa en la vida? Bueno, me pregunto por qué no agradecemos a Dios esas experiencias. Vivimos la vida yendo hacia adelante, pero usualmente la entendemos viendo hacia atrás. Miramos atrás y entendemos. Y dice en el verso 3, Entonces Josafat se atemorizó. Bueno, él era como los demás. A las primeras malas noticias, cuando el enemigo viene en contra nuestra, lo primero que surge en nuestro corazón es temor. Llegaron malos reportes de lo que iba a pasar. Pero vean lo que hizo. Y él se afirmó. Tomó una decisión. Él se afirmó con determinación. Todos digan, él determinó. Como su vital necesidad. Vean, me gusta tomar esto parte por parte y verlo, porque él sabía que buscar a Dios en esta situación no solo era una pequeña opción o algo que podía hacer si quería. Él sabía que era vital para él el oír de Dios si quería derrotar a sus enemigos. Él se afirmó para buscar al Señor y proclamó a Juno en todo Judá. Así que estas personas estaban en serio. Ahora, ellos querían que Dios les hablara. Mañana hablaré acerca de la guianza divina y cómo escuchar a Dios. Y solo daré un par de cosas hoy acerca de eso. A veces cuando necesita hacer algo o cuando atraviesa algo, o si Dios le llama a hacer algo, él le dará el don de la fe. Y el don de la fe es fe que va más allá de la fe ordinaria. Y le capacita para hacer algo o para dar un paso hacia algo que debería aterrorizarle. Pero para usted se ve hermoso como algo muy normal el hacerlo porque Dios le ha dado esta fe para hacerlo. Y yo no lo realicé por muchos años, pero Dios nos ha dado a David y a mí un don de fe para manejar este ministerio. Si usted solo tuviera una idea de cuánto dinero necesitamos para manejarlo cada mes. Suena emocionante. Joyce está en televisión en dos terceras partes del mundo y en 105 lenguajes o lo que sea. Y ya sabe, todas esas cosas. Y tiene 26 oficinas y todo el mundo... Pero todo eso cuesta. Y la cosa es que no tenemos deuda. Las cuentas todas están pagadas. Nunca hemos tenido que tomar dinero prestado. Nunca hemos pagado un centavo en interés todos estos años que hemos estado en el ministerio. Y yo aprendí a confiar en Dios por el dinero. Lo aprendí hace mucho, mucho, mucho tiempo. Allá, cuando literalmente tenía que confiar en Dios. Honestamente, por mi ropa interior. Por mis cazuelas y mis cosas. Así que, yo no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Yo no lo entendía para nada. Pero lo entiendo ahora. Y no tenemos preocupaciones. En el 2008, cuando hubo cierto bajón financiero en la bolsa de valores, bajó muchísimo. Y muchas personas dieron menos. Mi hijo mayor, David, se preocupó un poco por las misiones. Y él dijo, bueno, ¿no te preocupa? ¿No te incomoda esto? Y le dije, no. Y él dijo, ¿por qué? Y yo dije, bueno, si Dios quiere que yo siga haciendo esto, lo pagará. Y si él terminó, yo también terminé. Porque yo no voy a trabajar sin él como quiero. ¿Verdad? Lo lograremos. Y estoy segura, ya saben, que si nos hubiéramos estrellado, no estaría tan tranquila. O sea, pero es la verdad. Mire, si Dios no está en ello, no va a funcionar como quiera. Y si él está en ello, funcionará y nadie lo detendrá. Así que tenemos que mantener los ojos en Dios y no en las personas. Y a veces Dios le dará el don de la fe para hacer algo. Y otras personas alrededor suyo no entenderán. Y por eso le miran como que está totalmente fuera de sí. Y solo le dicen, oh, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer aquello. Y tiene que aferrarse a Dios. Amén. La paz le vendrá acerca de qué hacer o qué no hacer. A veces un encuentro divino de Dios con alguien puede proveer lo que necesita o abrir puertas para usted. ¿Ha tenido la experiencia de conocer justo a la persona correcta? Y al parecer es algo tan raro el conocer a esa persona en ese momento. Pero tenían la habilidad de hacer lo que usted necesitaba. ¿Cierto? Mire. Es que eso se llama la providencia de Dios en nuestras vidas. Pero también a veces Dios le tira la puerta en la cara. No importa cuán duro trate de abrirla. No la puede abrir. No puede recibir ayuda para abrirla. Esa puerta no se abrirá porque no es lo que Dios quiere que haga. A veces las circunstancias son tales que no puede elegir. Hay solo una opción abierta para usted. Así que hace eso o no se hace nada. Cuando Dios me llamó a enseñar años atrás, yo sentí que Él me dijo que yo iba a impartir la palabra de Dios a todos. Así que yo nunca, jamás, desde el principio sentí que tenía un ministerio a mujeres o que se suponía que solo enseñara a mujeres. Sin embargo, no hacía mucho trabajo. Y me ofrecieron la oportunidad de enseñar en una reunión de mujeres una vez por semana en la iglesia. Bueno, yo realmente no quería hacer eso porque no pensaba que era realmente lo que Dios me llamaba a hacer. Así que fui a Dios y dije, realmente no quiero. Pero realicé que no estaba haciendo nada más como quiera. Así que si es la única, si era la única puerta abierta, entonces era la puerta por la cual tenía que entrar porque llegué a ser pastora asociada y terminé dando la mayoría de las prédicas cuando no estaba el pastor. Enseñé escuela bíblica y de allí fue cuando mi ministerio fue lanzado. Así que a veces sus circunstancias le demandarán, dirán, esta es la única cosa que puedes hacer y hágalo. Es lo único que voy a poder decir ahora en este día. Si quiere oír más de eso, venga otro día. Muy bien, las cosas que vemos a Josafat hacer es que son tan interesantes como él determinó buscar su ayuda de Dios. Así que lo próximo que verá que él hace es que habla con Dios acerca de cuán grande Dios es y acerca de cuán asombroso es y cuán poderoso era. Y como ningún enemigo podía derrotarle y él aún no le pide nada a Dios, él no le ha contado a Dios su problema. Él solo por el momento. Yo no sé, quizás era un tipo de pequeño psicólogo espiritual, pero se estaba poniendo del lado bueno de Dios en cuanto a su actitud. Segunda de Crónicas 24 al 6. Si el pueblo de Judá se reunió para buscar ayuda del Señor y de hecho vinieron de todas las ciudades de Judá. Y estas personas no solo de verdad caminaron unas cuadras para buscar a Dios, llegaron de todas partes para buscar a Dios, anhelándole con todo su corazón. Y amo eso, anhelándole con todo su corazón. Y pienso que la sociedad en que vivimos hoy, no todos, claro, hay muchos que realmente son comprometidos y asombrosos y grandes y fuertes creyentes, pero pienso que en muchas instancias, algunas personas en su relación con Jesús son muy casuales para mí. Y la gente no quiere sacrificarse mucho para servir a Dios. Todos quieren ser pagados por cada cosita que hacen. Y usted sabe, si Dios me da una canción y usted la canta, entonces mejor es que me paguen regalías. O si no le demandaré, vea, ese tipo de cosas, eso a mí no me gusta. Es que, sí, todos deben recibir lo digno y claro, deben ser tratados correctamente. Si ha escrito canciones y de eso vive, no digo que no debe recibir regalías. Pero no sería tonto de mi parte si oigo a alguien repredicar uno de mis mensajes, que fuera y les demandara. Y el pastor de ustedes me dijo que va a predicar mis mensajes. Digo que para cuando termine yo aquí, él tendrá varios nuevos mensajes. Así que debe ser un cumplido para alguien, no algo de lo que se van a quejar. Siempre esté dispuesto a sacrificarse en el servicio de Dios. Siempre esté dispuesto a hacer algo voluntariamente. Usted es bendecido si puede donar de su tiempo servicio y dones a Dios y no pedir nada por ello. Y anhelar al Señor con todo su corazón. Anhélenle a Él. Entonces, Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa del Señor, en frente del atrio nuevo. Y él dijo, y yo realmente quiero que presten atención en la forma que habla Dios, porque para mí este es el punto. Oh, Señor Dios de nuestros padres, ¿acaso no eres Dios en el cielo? ¿Acaso no riges sobre los reinos de las naciones? El poder y la fuerza están en tus manos y nadie es capaz de estar en pie contra ti. Es como si fuera por niveles, ¿verdad? ¿Sabes? Sería como si uno de sus hijos viniera y quisiera algo y corrieran y dijeran, mamá, ¿me puedes dar mil dólares? Pues probablemente le diga que no. Pero si entra así, oh, tú eres la mejor mamá. Es que eres tan bonita, mamá. Es que eres tan asombrosa. Me das un fuerte abrazo. Te amo, mamá. Hay algo que puedo hacer por ti. Y mira, te puedo ayudar con algo en la casa. No hay nadie como tú. Y quizás sean bien avispados y se van 30 minutos y vuelven y dicen, dicho sea de paso, mamá. ¿Me prestas mil dólares y probablemente, aunque tenga que buscarlo en 20 lugares, se los daría? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Conozco a algunas personas que se interesaban en Dios. Mira, no estaban interesados en lo que Dios podía hacer. Voy a decirlo de nuevo. Estaban interesados en Dios. No estaban interesados en lo que Él podía hacer por ellos. Y vea, pienso que si realmente le interesa a Dios, le buscará con el mismo ímpetu. Cuando no tiene un problema, que cuando no tiene. Aquí hay un ejemplo de alguien. Adoró a Dios antes de presentar su problema. Mateo 8, 1 al 2. Cuando Jesús bajó de la montaña, grandes multitudes le seguían y un leproso vino a Él y se postró ante Él diciendo, Señor, si estás dispuesto, eres capaz de sanarme y limpiarme. Pero se postró en devoción y adoración antes de pedir algo. Y no pienso que nos haría daño que tres o cuatro veces al día nos detuviéramos donde estemos para decirle, Mira, Señor, te amo. Te necesito. Gracias por estar conmigo hoy. Solo quiero que sepas que no soy nada sin ti. Te amo. Y luego, levántese. Gracias a Dios que me pude levantar. Miren, en los pasados dos años me reemplazaron las caderas. Soy como la mujer biónica ahora. Asombroso lo que hace la ciencia, las partes nuevas que reemplazan. Y en Segunda de Crónicas 20, 7 al 11, continúa. Pienso que este era inteligente. Oh, Dios nuestro, acaso, y quiero que se fijen cuántas veces Él dice, tú y tuyo. ¿Acaso tú no echaste a los habitantes de la tierra delante de tu pueblo, Israel, y se la diste para siempre a los descendientes de tu amigo, Abraham? Ellos han vivido en ella y tú has construido un santuario en ella para tu nombre. Diciendo, si el mal viene a nosotros o la espada de juicio, plaga o hambruna, estaremos de pie ante esta casa y ante ti, pues tu nombre y tu presencia están en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Así que Él ya dijo, Dios, eres asombroso. Te pertenecemos a ti, somos tu pueblo. Esta es tu tierra, somos tu posesión. Este es tu santuario. Y finalmente está a punto de decirle a Dios que tiene un problema. Pero fíjese en todo lo que Él dijo antes de pedir algo. Me pregunto cuántas personas que están aquí o viendo por televisión se acercan a Dios en esa manera cuando tienen un problema. O si solo decimos, oh Dios, tienes que ayudarme con esto. Necesito ayuda, Dios. No soporto esto ya más. Y saben, por lo menos empiece con, gracias Dios por todas las bendiciones en mi vida. Dios, tengo un nuevo problema y necesito tu ayuda ahora. Y le digo la verdad, cada vez que enseño esto me da convicción a mí. Porque nos ponemos así, olvidamos a veces. Que la alabanza debe ser de mayor peso que la petición. Amén. Y claro, luego adorar, adorar. La adoración va más profunda que la alabanza. Y he aquí, verso 10. Y he aquí los hijos de Amón y Moab y del monte Seir, a quien tú no permitiste que Israel invadiera. Cuando vinieron de la tierra de Egipto, pues se apartaron de ellos y no los destruyeron. Y él les está diciendo que pudieron haber sido destruidos allá en ese entonces y no nos estaría molestando ahora. Pero recordemos que tú no nos dejaste destruirlos. Y aquí están recompensándonos, tratando de echarnos de tu posesión. ¿Será que alguien ve lo que yo veo? Mira, él tuvo que haber estudiado psicología. De plano, echarnos de nuestra posesión que tú nos has dado como una herencia. Así que primero Josafat habla de cuán asombroso Dios es. Luego relata los poderosos hechos que Dios ha cumplido en el pasado. Entonces menciona su problema como una nota al calce. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hablando del problema. Y muy poquito tiempo sobre el resto de las cosas. Luego menciona su problema como si fuera una nota al calce. Y ahora personalmente involucra a Dios al recordarle que es su posesión la que el enemigo trata de robar. Segunda de Crónicas 20.12. Esta es una muy importante parte de la enseñanza. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás a ellos? Número uno, pues somos impotentes contra esta gran multitud que viene contra nosotros. Número dos, no sabemos qué hacer. Y número tres, nuestros ojos están en ti. Y eso es muy importante porque Él está diciendo, no tenemos poder para derrotar a este enemigo, no podemos hacer esto sin ti. No sabríamos qué hacer aun si tratáramos. Pero nuestros ojos están en ti. Apliquemos esto al nivel de la vida diaria. ¿Ha tratado alguna vez de cambiar a otro ser humano? ¿Algunas señoras han tratado de cambiar al marido? Mire, a mí me tomó años de sufrimiento. Antes de poder decir, Dios, yo no tengo poder para cambiar nada. Y no sabría aun qué hacer si lo tuviera porque he probado todo y nada funciona. Pero ahora finalmente, Dios, mis ojos están en ti. ¿Verdad? A veces nos toma un tiempo para finalmente poner los ojos en Dios y realizar que no tenemos lo que toma el poder hacer lo que debe ser hecho. Amén. 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 Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas porque me gusta servir y todo eso. Pero luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer.